Buenas tardes, estamos con Antonio Polisigno, secretario de dos carteras, ¿no? Ciencia y Tecnología, interinamente, y secretario general de Coordinación, Gestión e Innovación de la Municipalidad de La Matanza. Antonio, no vamos a evitar hablar de la selección del domingo, porque estamos en media, pero, y contarles un poco del trabajo que se está haciendo desde la cartera hoy en día, cómo estamos llevando a la gente, cómo se está llevando a la gente, más que nada, secretarias como la de Alberto Andulfo, que está ayudando a la economía popular, si hay un proyecto nuevo. Si, nosotros encargamos esta secretaria, se encargó con la idea de interrelacionar todo lo que tiene que ver con las áreas sociales, sociales y comunitarias. De hecho, nombraste una que fue creada cuando se creó esta secretaria en poco tiempo, la de intercargo de Alberto Andulfo, la Secretaría de Economía Social y Solidaria, que obviamente interactúa fuertemente con nosotros. De hecho, la semana pasada tuvimos un primer encuentro cooperativo, un rubro que si querés no estaba demasiado presente en la gestión local, digo, porque los municipios cada vez tienen más temas, entonces cada vez se diversifica más. Bueno, con la llegada de Gandulfo y de esa secretaría, hicimos el primer encuentro cooperativo, participaron más de 60 cooperativas y empezamos a trabajar con ellos, cosa que, ya te digo antes, por ahí no estaba. Se creó también en este último año y medio la Secretaría de Hábitat, que está trabajando varios proyectos vinculados no solo con la vivienda, sino con algunos proyectos de mejoramiento de las zonas aledañas a los ríos, todos, digo. Mejorar el hábitat, así es la, digamos, para que se entienda con claridad, proyectos de vivienda, proyectos de recuperación urbanística, proyectos vinculados con... ¿Los planes están bajando agua potable y flocas? Eso está dentro de la Secretaría también, pero bueno, hay un hermoso proyecto que estamos trabajando para financiamiento de un fondo de Naciones Unidas que tiene la provincia para arreglar algunas zonas aledañas a los ríos para hacer como hacen los chinos, por ejemplo, que transforman sus ríos, que son prácticamente... que el único problema que tiene es inundarse y lo transforman en un lugar, digamos, de protección del ambiente, de que se pueda disfrutar, que tenga dos funciones. Por un lado, disfrutar cuando no hay inundación, cuando no hay subida de los ríos, cuando no hay subestada, por ejemplo, y obviamente ser contención cuando aparece el tema de la subestada, algo que la comunidad lo va a entender, pero estos proyectos son de mediano plazo, digo, uno los arma, los presenta y bueno, cuando viene el financiamiento, recién ahí estás arrancando. Hay otros otros proyectos que están trabajando, Habitat, por ejemplo, estamos... ¿O sea, creaste una playita en el río Matanza donde la gente tiene acceso? No, una playita pero es un parque, digamos, ¿no? Un parque con acceso, con algún respeto de la vegetación de la zona, tratando de ganarle al río, pero no ganarle en el sentido como hace, como lamentablemente se hace en la Ciudad de Buenos Aires, que se gana permanentemente a lo verde para hacer grandes torres, sino ganarle en el sentido de disfrute comunitario, ¿no? Disfrute de la gente que pueda tener un lugar para ir, tomar un mate, comer y que sea agradable. Es una gran misión, España hoy en día está levantando asfaltos para lograr la tierra. Bueno, acá nosotros tenemos todo lo que es el arroyo, el área del río Matanza, del Morales, digo, hay alguna zona, no todo es posible, pero hay algunas zonas que sí y estamos en eso. También ahí hemos recuperado un proyecto que ojalá se pueda llamar a licitación, obviamente eso sí va a depender del proceso electoral de este domingo, porque es un financiamiento nacional de la recuperación del bloque 1, el viejo elefante blanco, como se le llamaba, el primer edificio histórico de Ciudad de Vista, que está absolutamente deteriorado. Bueno, hemos logrado meter un proyecto para... Aquí está en primera, primera vez. Exactamente. Para hacer el... para de alguna manera recuperar ese espacio, a ver si lo podemos recuperar con una función municipal y vecinal también, digamos. Así que hay muchos proyectos dando vuelta de eso, obviamente, aunque no hablemos del resultado electoral, depende porque muchos son financiantes provinciales. Hay un sector que niega el colapso ecológico. Sí, niega el colapso ecológico o te niega el Estado, entonces sin Estado obviamente no se pueden avanzar en estos proyectos, nadie te va a poner proyectos como los que se han hecho en Matanza, digo. Nadie puede pensar que vos vas a hacer un puente por arriba de las vías del Torrocarril, como se está haciendo en Ramos, o por abajo como se hizo en Narte y en Catán, desde el ámbito privado, que te van a cobrar un viaje para viajar todos los días, la vía por arriba o por abajo, digo. Esas obras realmente requieren del financiamiento del Estado. O las muy modernas. Muy modernas. A veces tenés un puente que te... Súper rápido, por eso te digo. Y lo de la Ferrer, por ejemplo, que ocupó base, es una cosa absolutamente distinta. Bueno, nosotros hemos trabajado desde esta área, más que nada con algunas de estas áreas sociales nuevas, digo, porque lo demás ya la gente generalmente lo conoce, pero hemos avanzado en integrar este tipo de acciones, hemos avanzado mucho desde esta área de coordinación e innovación, estamos trabajando muy fuerte con el tema del expediente digital, para el ámbito principal, para el interno. Nosotros... Lo que lleva más transparencia... No solo más transparencia, sino también que se cuida el ambiente y reduce los tiempos, ¿no? Porque ahí vos tenés un proyecto del expediente digital, ¿qué te permite? Te permite la no impresión, el no uso de hojas, el no uso de insumos que además son caros, como un tema de la tinta, digamos, ¿no? Pero además te agiliza, ¿no? Un expediente no tiene que ir de una oficina a la otra, sino que va de manera virtual, agiliza la utilización de mano de obra y lo hace más rápido, achica los procedimientos. Bueno, este año estamos terminando los procesos para ya pasar alguno de los expedientes definitivamente a la versión digital. Digo, la gente por ahí no sabe, pero cuando vos tenés grandes carpetones y grandes expedientes, inclusive tenés que pagar después lugares de guarda porque no lo podés eliminar. En cambio, cuando vos lo tenés en la nube, esto te permite acumular de una manera absolutamente distinta. Bueno, eso que es impensable, hoy lo estamos, hemos capacitado a gran parte del personal de prácticamente todas las áreas. Obviamente vamos a empezar con las áreas que más manejan, como hacienda, gobierno, etcétera, pero la idea es llegar a todos. Quizás tiene un poquito el costo ahora de transcribir todo eso, pero una vez que te te transcribí todo, va a ser un montón de moda. Sí, lo importante es que arranquemos con algo nuevo y soñamos que el año que viene ya, inclusive vecino, puede iniciar un expediente de manera digital desde su computadora, no tener que venir una meta entrada y poder seguirlo por esa vía, digo, me parece que... ¿Y qué cantidad de saldría? Todo, el expediente digital cubre, exactamente, cubre todo, estamos trabajando con el control comunal, estamos trabajando con la hacienda, estamos trabajando con el gobierno, la capacitación se le ha dado a todo el personal, a todo el personal, al personal de cada secretaría, por supuesto que tenemos que terminar de armar, hay un proyecto de ordenanza para ya definitivamente consagrar el expediente digital en algunas áreas, eso creemos que el año que viene, eso sí, porque ya eso no depende de otros, depende de nosotros, creo que vamos a avanzar más rápido en llegar a la comunidad con esto, que la comunidad entienda que un expediente digital, vos podés estar en tu casa y podés pedirlo, podés hacer una nota de reclamo, bueno, estamos trabajando sobre eso, terminando lo que es interno este año y el año que viene a arrancar con algo externo. ¿Todos estos progresos crees que son por la continuidad en la diligencia política del mismo partido, de la misma ideología, de la misma estructura? Mira, la verdad es que uno a veces lo mira de afuera y dice, bueno, puede haber, digamos, puede pensar que está la misma gente. Yo creo que la continuidad de la gestión local, que no se da acá, se da en muchos lugares y se da en muchos lugares del mundo, casi es una necesidad para afianzar proyectos. Yo siempre le digo a la gente, a mí me tocó venir a Matanza, me pidió Alberto Balestrini en su momento que sea el secretario, no, yo fui secretario de Desarrollo Social en noviembre del 2000. ¿Vos querías mi llegada? Ah. Matanzas, así que me tocó la crisis del 2001 como soy secretario de Desarrollo, yo trabajaba, yo soy de planta de la provincia de Buenos Aires, así que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Y ahí arranqué, y siempre le digo a la gente lo mismo, es un poquito de cuestión de lo que tenemos un poquito más de edad, de cerrar los ojos y pensar lo que era Matanza en el 2000, lo que era Matanza en el 2001, ¿no? En un momento que una candidata, vos sos joven, pero la candidata ponía carteles que decían bienvenidos al hambre, ¿no? Y... Claro, no, miráte que... Que era Pink, pienso. Sí, que dijo que había ganado. Exactamente. Te lo digo, para imaginarnos eso, la ruta 3 no era la ruta 3 que tenemos hoy, la ruta 21 tampoco, la ruta 4 tampoco, prácticamente el 60% de Matanza tenía Calles de Tierra. Eso que había sido tablada desde el 2000 hasta ahora, tiene muy, muy... Prácticamente, estamos terminando, en algunas localidades, Casanova, por ejemplo, Siguato viene entre este año, en principio del Vienés y termina de afaltar todo. Esto es impensable hace 15 años atrás. Y que a veces el vecino exige asfaltos y la ley a veces dice que tiene que dar plan de aceptibilidad y no asfalto, los asfaltos, técnicamente, se pagan a tareas cooperativas por los... Supuestamente lo pagan los vecinos, esa es la lógica de... Mi papá en los 90, el asfalto quedaba contraria, el pago a ver mitad de él, y la mitad de otra no se hizo porque el farmacéutico estaba quebrado y no pudo cubrir, pero eso era una ocasión bastante... Bueno, era la lógica de la sociedad de fomento de la década del 60, ¿no? El avance a través de la sociedad de fomento que lograba... El sistema de gas de las viales que lo hizo el farmacéutico Fabián y se fue una cooperativa... Por eso, los tiempos han cambiado, es cierto, por eso digo, cuando hoy te hablan de que no Estado, precisamente los Estados en estos últimos años los ha hecho el municipio, digo, prácticamente con... Muy pocos son los asfaltos, digamos, que tienen algún costo para el vecino y si lo fue en algún momento tiene que ver con cuando está el costo, bueno, la verdad que en eso... Pero siempre el 50% máximo lo cubre el Estado, ¿no? Entonces... Pero digo, si vos cerrás un poquito los ojos y ves esa matanza del 2000, 2001, 2002, era una matanza donde el agua potable llegaba a menos de la mitad del territorio, entonces, digo, me parece que hoy estás armando la última planta para poder dar agua a más de un millón doscientos mil habitantes de la zona flu... perdón, fluata, a la última planta de matanza que es un millón doscientos mil habitantes del mazú, digo... Yo siempre recuerdo la anécdota de Alberto Balestrini cuando fue a hablar a la empresa francesa que tenía la concesión de agua, porque Néstor nace en un isó, pero antes tenía una empresa... Entonces, cuando va Alberto a decirle esta realidad de Matanza, que Matanza tenía más del 60% de sus habitantes sin agua potable, la respuesta de la empresa fue muy incontundente. Hasta el 2025 no pensamos en Matanza. O sea, no iba a haber una inversión privada... No digo porque viste que algunos te dicen, bueno, lo privado se desarrolla... Bueno, la respuesta privada fue muy clara. Nuestro objetivo, le dijo la empresa Alberto, es en las zonas que más reddito tiene y que falta agua, en la zona más rica, en la zona norte, etc. Matanza está planificado para el 2025. Por eso algún candidato ahora te dice, no voy a cambiar todo el día, me va a llevar 30, 35 años. Claro, esa es la inversión de la empresa privada. Sí, se ve que ha pasado en Tapiales, que tengo el diario que empezó hace 32 años, que muchos vecinos o capitalistas le pedían a Fernando en alguna reunión que se ha hecho en la Cámara de Comercio, que permitiera hacer edificios de más de tres pisos, quedándose unos 15, 20 años atrás. O sea, trabajó hace muchos años. Sí, sí. Y Fernando les trataba de explicar esto de que durante muchos años la privada no invirtió el sistema local y el sistema de agua, entonces él podía habilitarlo, pero si lo habilitaba, colapsaban los fluviales, colapsaban las cloacas, colapsaban el servicio eléctrico, colapsaba el servicio hidráulico, o sea que primero iba a trabajar sobre todo eso, y que se había estado haciendo, porque hicieron cloacas nuevas, todos hicieron todos los fluviales, los textos nuevos, Europa LV, históricamente se implantaban, entonces hay una correlación entre los dichos y los hechos. Porque vos tenés que tener una mirada de planificación, digo, que es lo que a veces no pasa. Cuando la gente quiere comparar y dice, bueno, mirá la ciudad de Buenos Aires, etc. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas de colapso, fundamentalmente energético, por ejemplo, y uno puede decir que es una de las empresas proveedoras, también es cierto, pero también es cierto que, y yo te digo otras grandes ciudades que han crecido, la ciudad de La Plata ha crecido, hay muchas ciudades que han crecido enormemente, radicalmente, y tienen problemas de saturación de muchos servicios, porque no se está, ni siquiera las cloacas están preparadas, en esta ciudad gigante, la ciudad de Buenos Aires tiene cloacas de antaño, digamos, no necesita desarrollar, pero claro, pero en algunas tienen canes cortos, digo, chicos, no cortos, digo, hay algunas cosas que hay que pensarlas, y para el vecino por ahí es más sencillo, yo siempre hago, alguna vez aprendí en algún curso de planificación que vos tenés dos miradas en el territorio, una cosa es cuando vos mirás a tu alrededor, tu radio de 5 o 10 manzanas, y otra cosa si querés mirar la matanza tenés que subir en un helicóptero y tratar de ver este plano que vos ves ahí, que está bien clarito, y la verdad que vos cuando planificás tenés que subir y mirar el todo, no solo la parte, porque a veces cuando mirás la parte afectás la otra, entonces alguien te dice, bueno, pero hagamos edificios en tal lugar, que es lo que pasa en la ciudad, la ciudad de Buenos Aires es ese edificio en otras zonas, avanzaste mucho en Caballito, en Villacres, y demás, pero en la zona sur se te sigue inundando cada vez que hay problemas, entonces, eso es mirar el todo, cuando vos no mirás el todo, podés responder una parte que te va a aplaudir, que se va a beneficiar posiblemente, pero cuando vos tenés responsabilidad, y lo mismo le debe pasar al gobernador, o a los gobernadores, o a las gobernadoras, y lo mismo le debe pasar al presidente o presidente de la nación, digo, cada vez que uno tiene que tomar una decisión, ahí juega un poco la parte y el todo, el interés particular, sectorial, o el interés de todo, y eso es difícil. O sea, a la privada tampoco podés dejarla afuera. No, claro. No solo porque es la que ayuda un poco, sino también es la que tiene el poder. No, y además vos necesitas también recaudar, sería fácil decir hagamos edificios en todos lados, tenés más tributos, pero tenés que medir como vos planteas las consecuencias, ¿no? Para lo cual hay que repensar un estado. Por ejemplo, Celina está estallado, todos lo conocemos. Ahora, Celina tiene que tener un replanteo de todo lo que es Agüecloaca, claramente, y es muy difícil hacerlo en el medio de una deformación permanente de la cuestión urbanística. Entonces, o cuando vienen etapas de crisis, yo te decía que a mí me tocó vivir la crisis del 2001 como Secretario de Desarrollo, pero hemos tenido crisis periódica y cada crisis es un problema de urbanización. La invasión estructural que sufrió Celina es imposible de cubrir con el estado de mujeres con la ausencia del estado. O sea, tendrías que meter unos 2.000 inspectores para poder controlar todas las obras, y se va de presupuestos y no llegas al tiempo de nada, porque la construcción fue muy rápida, muy voraz. Y además las crisis periódicas lo que te hace es que la gente salga a buscar lugar donde vive. Porque las crisis te hacen que vos no puedas mantener un alquiler, que vos busques alquileres más baratos, o que en el peor de los casos, te intentes tomar alguna tierra... O el hacinamiento, o lugares no preparados. Entonces digo... ¿Cuáles son las incontaciones en zonas bajas? Exactamente. Porque son barrios que no están preparados. Por eso digo, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, la continuidad te ayuda a ver como una película, no una foto. Porque la foto puede ser bonita o no. Digo, foto mala hay en todos lados. Basural hay en todos lados. Basura acumulada la encontrás acá, en la ciudad, en los institutos al lado. Entonces, hoy por hoy que lo manejamos tanto con redes y se viraliza tanto todo, es fácil viralizar lo bonito y lo feo. Generalmente vende mal lo feo. Pero, en ese sentido, la continuidad de ciertos, de un equipo, no de personas, de un equipo, te ayuda a ir viendo cuáles son los defectos y corregir. Cuando yo te decía que empezamos con expediente digital, era algo que ya lo habíamos notado hace tiempo, pero que bueno... Es un ritmo recurrente de los vecinos que tienen que hacer registraciones, que se sentían un poco obfuscados por tres o cuatro veces ir a la oficina. Y estamos pensando inclusive en una nueva etapa, no la hemos podido hacer ahora por razones más que nada financieras, tituladas con el tema de la inmigración, que a veces no te permite planificar demasiado, pero tenemos pensado armar procesos de construcción de oficinas en espacios públicos, precisamente para hacer realidad esa cosa que el vecino, si no tienes un computador en la casa, si acertas una oficina, pueda cargar la denuncia, etc. Te imaginas donde hemos puesto los ecopuntos, en lugar del ecopunto, o aparte del ecopunto, que es una oficina con una o dos personas que atiendan. Estamos pensando en ese sistema de descentralización, pero una descentralización que sea ágil, no un expediente, no una carta que tienes que traerla para acá, sino directamente. Pensando en un proyecto que con dos conocidos estructuramos en la estación, que tenía diez puntos, y el objetivo era la descentralización municipal, se fue a proceder en las carteras, estuvo bien hasta que los socios se acordaron mal, pero la idea era, bueno, y en un momento intento que se se trató en la zona. Si, si lo pensamos, ya te digo, cuando pusimos los ecopuntos, el ecopunto tenía la intención de hacer también ahí como una insinuidad de atención, no solamente de ambiente, sino de todo lo que es la gestión municipal, y cuando empezamos con eso también vimos que había algunas fallas, algunas fallas centrales eran, bueno, no, tenemos que darle otro dinamismo, tenemos que hacer algo más tecnológico, como una especie de terminal que la gente pueda acercarse, con alguien que asesore, que sepa de guiar a esa persona y poder hacerlo. Tenemos la descentralizada en Ramos, tenemos la descentralizada en Catán, pero nos faltan en otras zonas, en Tablada, en Tapiales, en Ponce, la idea es ir viendo si podemos, vamos a empezar con tres o cuatro el año que viene, y probar una oficina que el vecino pueda acercarse, pueda ser asesorado, y que trate de resolver el problema. Antonio, restaba un poquito el tema de la sanitaria de Alberto Andorfo, un gran restaurante, una gran persona Alberto, se ha trabajado mucho en el 2007, 2008, 2009 con la CONAMI, con la Comisión Nacional de Intercreditos, a nivel provincial, a nivel nacional, trabajó con la Ley Castanieto, de Carlos Castanieto, desde ese momento sé que se había juntado con la Federación de Villas, Alfred Eby, ha creado muchos polos cooperativistas, muchas cooperativas, que en ese momento ayudan a combatir la inflación, porque desde el Estado se le daba maquinaria para hacer una panadería, se le da la capacitación y se le estructuraba y se le enseñaba cómo generar una empresa, cómo generar ganancias, a través de su polo cooperativo, y además se le da un microcrédito, para que pudiesen comprar la materia prima y no comprarla tampoco, para que la rinda más, y se volvía a muy bajo costo. La estructura sigue siendo la misma de la cooperativa, ¿no?, para los cooperativistas. Sí, Alberto fue hasta el año pasado, hasta el principio del año pasado que vino acá, fue el presidente de la Comisión Nacional de Microped, con el tema que la verdad que ahí no estaba pasando el desarrollo todo, o sea, la verdad... Sí, sé que hubo una discusión con Pársico. Y se vino para acá. Yo lo conozco a Alberto hace muchos años, y fue el que también se lo propuso al intendente, que también lo conoce. Y acá estamos empezando, empezamos el año pasado, a fin del año pasado, con los primeros microcréditos. Yo digo que el 2009 funcionaba muy bien. Sí. Pero trabajábamos... Claro, exactamente. Después que pasó por... Nosotros trabajábamos trabajando. Un cambio de gobierno de 2015, cosas así. Bueno. Alberto, creamos un fondo de microcréditos con fondos municipales. No hemos logrado tener el fondo nacional. Coordinaron con juventudes y con desarrollo. Sí, con desarrollo. Bueno, obviamente, Alberto, inclusive hoy estamos impulsando parte de las oficinas estas, porque están terminando de arreglar las nuevas oficinas de hábitat y de economía social y solidaria. Hemos desarrollado microcréditos, algunos son colaborativos, y hace unos pocos meses empezamos, lo que te decía antes, también con una línea de crédito para cooperativas. Alberto tiene una gran experiencia, es un compañerazo, mucha experiencia en el tema. Y para nosotros también es una incorporación en la agenda, digo, porque no lo teníamos... Habíamos tenido el INDES en su momento, porque todavía está, pero con una figura que de alguna manera había arrancado cuando yo era secretario, Verónica era subsecretaria. ¿Dónde está el INDES? ¿Dónde está el INDES? Claro, en esa época. Pero eso fue 2003, 2004, 2005, centralmente, que fue la aparición de Néstor y una lógica diferente para eso. Después, a medida que el gobierno de Néstor y Cristina fueron, si querés, normalizando la situación, el desarrollo de grupos cooperativos vinculados con subsistencia fue dejándose... Estuvo perdiendo fuerza porque empezó a aparecer el trabajo, empezó a aparecer la recuperación del ingreso en la Argentina. ¿Sabes cómo se disuelve la ley de Castañeda de la cooperativa? Exactamente. Porque muchas no supieron independizarse, se disolvieron, pero por voluntad fiscal... Por voluntad propia, porque no hay tampoco un estilo cooperativo en nuestro... Nosotros ahí... Me acuerdo, yo trabajé con Alberto y con la FED y íbamos a explicar a las cooperativas que podían ir a capacitarse gratis y les pagan extra en los años de formación profesional, porque el Estado les puede agotar un año, dos años, cinco... En el momento tienen que salir a buscar su propio trabajo y la gente no... Sí, pero ahora tenés el desarrollo de algún tipo de cooperativas, hay algunas cooperativas vinculadas con viviendas que siguen en pie... ¿Pero hay unas doscientas, trescientas cooperativas, no? ¿Estás en la tercera, más o menos? Sí, te diría que existentes hay un poco más todavía, en Matanza debe andar... Sí... Y un poco más de trescientas seguramente... Eso había que preguntarle mejor a la libertad... Como hace unos meses atrás se hizo una reunión, del otro lado, de la oficina, del otro lado... Sí... Y están en los doscientos cincuenta cooperativistas... Sí, yo estuve en esa... Que eran... Claro, yo abrí el... Claro... Y ahí... La estructura es... Es hermosa y como cada cual puede generar mejores ingresos... Trabajando como una cooperativista... Sin necesidad de que el Estado esté ayudando constantemente, les pueda dar el impulso... Y después se puede independizar y generar... A eso hay que volver, ¿no? A eso hay que volver, ¿no? A eso hay que volver a la lógica del Estado que acompañe por un tiempo... Pero que... De alguna manera... Ayude y sustente... La independencia de los productores... Ahí creo que hay a veces un error de las políticas... Que terminan haciendo... Una especie de... De clientela permanente... Bueno, para explicarle a la gente... Había cooperativas... En esa época de aprendida de trabajar... Que hacían veredas... Exactamente... Cuando se disolvieron las cooperativas... Los mismos miembros de la cooperativa... Podían independizarse... Hacer una gestión en el... 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 Exactamente... De hecho... Y no... No fue el caso... No, no fue el caso... Algunas de las cooperativas que tenés hoy... Algunas... Hay un desarrollo importante de cooperativas vinculadas con reciclaje... Eso sí... De hecho acá hay unas cuantas cooperativas que arrancaron en su momento... Y tienen bastante independencia... Y han crecido vinculadas al reciclaje... Y algunas otras vinculadas a la vivienda... Pero por eso te digo... Lo que hay que tener es... Un Estado que acompañe... Pero que de alguna manera vaya... Como cortando las cadenas de ese grupo... Para que el grupo de planes... Que sea independiente... Y sea... Un grupo cooperativo... Que pueda... Presentarse en el mercado... Y pueda tener su propio... Con un discurso más conservador... Enseñarse a buscar... Sí... Digamos eso... Pero por supuesto... Acompañándolo hoy... Haciendo todo un proceso... Que... A veces... Cuando vos tenés cooperativas... Que se transforman en clientela... No sirve... Digo... Eso sí... Creo que es algo que... Inclusive el vecino ve... Y cuando digo... Digo... El vecino de los sectores populares... Que dice... El Estado tiene que estar presente... Hasta... Hasta un momento... Y eso es una exclusión... Que nos debemos en el Perón... Pero sin Estado... Sin Estado... No es imposible... No... Y además... Y además... Y además vos tenés que... Recoger el guante... Cuando la cosa se complica... Nosotros... Allá por el 2002... 2003... Recogimos el guante... De los clubes de trueque... O sea... Cuando vos tenés... Uno de cada cuatro argentinos... Desocupados... Como fue la crisis... De 2001... 2002... No podés... No actuar desde el Estado... Tenés que actuar... Y tenés que actuar... Para que la gente vida... Coma primero... Desocupado absolutamente... Sin asistencia... Sin pares... Y sin charlas... Acordate... Que los planes jefe y jefa de hogar... Que fue lo primero que apareció... Apareció en el 2002... 2002... 2003... Digo... Antes no había esa asistencia... Había... Algo... Se llamaba... Si no recuerdo mal... Algo así como plan... Alguna especie de plan de empleo... Pero era... Como que dice... No cubría ni al 0,5% de la población que necesitaba... Entonces... Los planes universales... Empezaron ahí... Que tampoco fueron universales... Empezaron con jefe y jefa de hogar... Después se fueron transformando en más universales... Con la watch... Etc... Pero... Lo que tenés que hacer es un mecanismo de compensación... Y un mecanismo de... Cómo hacés que la gente vuelva a un circuito de producción... De trabajo... No es fácil... No es sencillo... Depende de la edad de la gente también... Hoy creo que tenemos ese desafío... Creo que el desafío de hoy es... A los sectores más jóvenes... Ver cómo lo... Incorporás a un mecanismo de capacitación... Terminada educativa... Pero... Más que terminada educativa... Capacitación... A las nuevas formas... Digo... Nosotros... Este año... Empezamos... Como lo que fue en una escuela pública... Pero... Exactamente... Realmente... Nosotros este año empezamos... Firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional... La UTN... Hicimos 12 puntos... Y tenemos un desarrollo de 9 capacitaciones... Vinculadas con tecnológicos... Abierto a la comunidad... Pero centralmente era para pibes... Gratuitas... De 16... A 29 años... Proyecto vinculado con robótica... Con e-commerce... Con... Con... Con impresoras 3D... Bueno... Vinculada... Con fibra óptica... Digamos... Cómo le damos herramientas... A nuestros jóvenes... Para que se capaciten... Para que obtengan la capacitación... Y la acreditación de la UTN... Para que lo puedan incorporar al currículum... Y para que tengan una posibilidad de salir a laborar mejor... Luego empezamos esto... Este cuatrimestre... Estamos... Están cursando a lo más de mil alumnos... En esos cursos que son... Mixtos... Son virtuales... Pero también van a tener una presencialidad mensual... Para ir acreditando... Tanto en el CITLAN... Acá en el Centro de Innovación Tecnológica... Como en el CUI... Bueno... Eso también es algo que empezamos este año... Este año... ¿No? En la Universidad de Educación... Empezamos eso... Porque veíamos... Que tenemos que darle herramientas a nuestros jóvenes... Algunos centros de formación... Se han ido adaptando a lo nuevo... Y hay otros que todavía no... Entonces... Bueno... A lo clásico le tienen que tomar algo nuevo... ¿No? Nosotros... Robótica... La tenemos desarrollada... En el año 2013... Que empezamos con escuelas técnicas... Con proyectos de robótica... Pero... Pero nos parecía... Que también tenemos que dar la oportunidad... A ese pibe... A esa pibe de 20... 22 años... Que... Que está... Trabajando muy informalmente... Con muy poca capacidad... Bueno... Tenemos que darle la posibilidad... De mantener esto de la UTN... En el tiempo... Es que conveniamos por cuatrimestre... Y podemos ir adaptando... Esa oferta... Eh... Para que nuestra gente se forme... Fernando... Trabaja mucho... Con la idea de transformar... A Matanza... En Ciudadanos de Innovación... A través del Polo Científico Tecnológico... Que es un hecho... En concreto... Porque tiene financiamiento BIT... Eso no se corta... Ni nada... Pero para eso... También va a ser... El BIT del Banco... El Banco... De Desarrollo... Para eso... Va a ser necesitar... También... Gente que trabaje... Y bueno... Entonces... Te explico... A la gente... Que parte de las deudas... Que... De... Obligaciones deuda... Que hay que pagar... Eh... Son estas... Como... Las nuevas tecnologías... Eh... Capacitaciones gratis... Para los chicos... Si... Lo que tiene la diferencia... Una deuda... Con el Banco... De la deuda... Con el Fondo Monetario... No... Si... Primero... Que los intereses... Son absolutamente... Irrisorios... Porque casi... Es un subsidio... Si lo tomas... No es el fondo... Que tiene intereses... Bastante... Y te pone... Condiciones... Te dejo... Por el Centurión... Pedir plata... El préstamo... Para pagar deuda corriente... Es una locura... Es una locura... Y es del partido... Por eso te digo... Este es un... Es un préstamo... Que viene... El gobierno nacional... Para ser el primer polo científico... Tecnológico... De Argentina... Y para eso... El que está... El hornero... El hornero... Exactamente... Y... La idea de eso... Bueno... Ahí también vamos a tratar... Si bien el proyecto... Va a tener una tecnoteca... Una tecnoteca... Para que la gente lo entienda... Es esto que estoy diciendo... Que lo hacemos en 12 centros... Y virtual... Tenerlo ahí también... Un lugar de capacitación permanente... Es joven... Pero bueno... Nosotros ya lo estamos empezando... A preparar... Como el Silicon Valley... Argentino... Si... Esa es un poco la idea... Esa es un poco la idea... De Fernández... Me parece que está... Está bueno... Porque eso es lo que te vuelvo a decir... Eso es una mirada más de helicóptero... El Silicon Valley... Sería donde... Nuclea... Exactamente... Las necesidades tecnológicas... Si... Acá van a venir... Empresas... Que ya vinieron... Ya empezaron a... A chupetear... A ver si pueden instalarse... Y la idea del Polo... Es que tenga... Grandes empresas... Y pequeñas empresas... Y también... Emprendimientos... Innovadores... Que puedan tener ahí... Un lugar para desarrollar... Excelente... Antonio... ¿Querés... Un cierre... Hablar algo para el fin de semana? Eh... Bueno... Primero... Una cosa para que la audiencia lo sepa... Eh... Este año empezamos... Desde Ciencia y Tecnología... Empezamos con un programa... Que también nos gustaba... Nosotros... Empezamos con robótica... En escuelas técnicas... Pasamos a escuelas medias... Estamos capacitando ahora... Maestras de... De quinto grado... Para trabajar robótica en quinto grado... Eh... Universalmente... Quiero decir... A todas las escuelas primarias... Y ahora estamos empezando... Con la primera etapa... Ya empezamos... Con la entrega de cinco kits robóticos... Para jardines... Eh... Matanza tiene... Un kit robótico... De una empresa... Que es matancera... Que es Rafting... La vieja Raf... Que se dedica también a eso... Lo estamos comprando a ellos... Empezamos con los primeros 70 jardines... Eh... La idea es el año para que viene terminar... Con un proceso de capacitación... Inclusive... Es un robotito muy interesante... Que juega con tarjetas... Y que hace que los chicos estimulen... Para aprender colores... Para aprender sensaciones... Etcétera... Bueno... Que no lo voy a describir... Porque es difícil... Escribirlo por radio... Pero... La idea es eso... Empezamos con robótica... Digo porque... Matanza... Con el 3% del presupuesto... De la ciudad de Buenos Aires... Se da el lujo de tener... Hoy por hoy... Programas robóticas... En todas las modalidades... Eh... Y empezando en jardines... Yo... Estoy esperando que la ciudad... Empiece con robótica... Estoy haciendo memoria... Que lo charlamos fuera de cámara antes... Eh... 2011... Eh... También estás en la materia... De ciencia y tecnología... ¿Puede ser? El 2011... Nosotros creamos... La secretaria... En diciembre del 2011... Que se creó... La secretaria de ciencia y tecnología... Te acompañamos a los chicos... Doctor Guajó... Exactamente... Eh... Que lanzaron... Estuviste presente ahí... Después tuvo el chico... Que también visitaste... A los chicos... De la escuela privada... De cationes... Que tenía el horno solar... Si... Y... Nosotros seguimos... Este año... Se hizo... Este año se hizo... La decimosegunda feria... De... De... De ciencia y tecnología... Decimosegunda feria... Todos los años... Lo hemos hecho... Eh... Este año... Participaron... Más de 100 proyectos... O sea... Ah... Se hizo... En la plaza... La verdad que... Impresionante... La cantidad de gente... Que pasó esos 5 días... Era... O iba a cualquier hora... Y no podía recorrer... Porque estaba... Muy lleno... Siempre incentivamos... Esto también quiero transmitir... Incentivamos... Que los docentes... Y los alumnos... Hagan proyectos... La robótica... Ni más ni menos... Que es... Un estímulo... Para... Para... Para crear algunas cosas... Eh... Tenemos una línea de trabajo... Con escuelas técnicas... Y de discapacidad... Para trabajar proyectos de integración... Que la verdad que son... Excepcionales... ¿No? Ahora ganó uno... Un premio... A nivel nacional... Que es una mano robótica... Que la mano... Lo que te hace... Te traduce... Eh... En... En... En código... En lengua de señas... En lengua... En lengua de señas... Te lo traduce directamente... En la mano robótica... Eso lo digo... Los chicos hacen proyectos... El año pasado... Ganó uno... Que era... Un lector de celular... Para... Para libros... Para que un ciego... Lo pueda... Usar... Eh... Han hecho sensores... En las escuelas... No... Han hecho sensores... En las escuelas que hemos financiado... Para que... Escuelas que por ahí tienen... De ciego... Que por ahí tienen una columna en el medio... Haya sensores... Para que el ciego no se choque... Digo... La verdad que... Nuestros pibes... Que a veces se les pega por todos lados... Eh... Son excepcionales... Y financiamos eso... Y financiamos... Con premios... Porque la idea es que los chicos también... Se prendan... Recorran... Van a visitar... Hace unos días... Un grupo fue a visitar Rojas... En una feria... A nivel nacional... Acordate que... Nosotros que hemos financiado viajes... Nuestros pibes se han ido a Brasil... Se han ido a Chile... Un grupo hace... Hace cuatro años... Fue a Dubái... Mirá lo que te estoy diciendo... ¿No? Un pibe matanzero... Con un proyecto... Con proyecto... En ese caso... Creo que era una guitarra... Para personas con discapacidad... Era una guitarra eléctrica... Eh... Y la verdad que... Es... Es muy lindo eso... Porque... Vos... Desarrollás esas habilidades... Y ya Matanzo... Tiene un logo... El internet siempre lo dice... Hay grandes empresas... Que vienen a buscar a Matanzo... Pibes... Salidos de técnicas... Porque tienen ese tipo... ¿No? Trabajan eso... Trabajan... Eh... Esa ficción... Claro... Habían traído una maqueta... Y la maqueta... Era todo desarrollo... A partir de... Algunas de las cosas... Que le habíamos dado... Con robótica... Y desarrollaban... Desde... Obviamente... Un prototipo... Estoy hablando... Porque es una maqueta... Pero... Te presentaban... Como con energía solar... Prendía la lamparita... Y como... Este... Achicaban... El... La... La... La basura reciclable... Digamos... Que se puede reciclar... La... Entonces... Habían diseñado... Como un prototipo de... De centro... De protección al ambiente... Y te lo... Explicaban de una manera... Inquilada... Inquilada... Y ahora queremos eso... Vinculada... Nosotros empezamos hace muchos años... Con... Inclusión digital en los jardines... Ahora... Empezamos con esto de robótica... Porque nos parece que es un... Saltito más... Eh... Incentivando eso... La secretaría... Que se creó por los preguntajes... En el 2011... Tenía ese objetivo... Incentivar... Voluntades científicas... Muchos de nuestros pibes y pibas... Que tienen de enorme habilidad... Para... Para el manejo de lo digital... Y... Tenés que incentivar... Para que se animen a estudiar... Esas carreras... Que son las carreras... De... El futuro... El... 80... 85%... De las... De los trabajos... Para un pibe que hoy está... O una pibe que esté en cuarto... Quinto grado de primaria... No sabemos cuándo hacer... Entonces hay que prepararse... Para eso... Con inclusión... Que es el objetivo... No pasa que... Necesitas... La capacitación... Del estado... Presente... Porque... Cada seis meses... La tecnología... Cambia... Antes te enseñan algo... Y los libros duran... Diez años... Veinte... Hoy en día... Te duras seis meses... Lo aprendiste... De programación... Por ejemplo... Y con esta idea... De equipararnos... Nosotros... Entregamos libros... A primaria... Secundaria... Eso... Lo seguimos haciendo... De 2006... Todos los años... Eh... O sea... Si no estuviese... La... No tendrías la posibilidad... De libros... Para los pibe que lo requieren... Un libro de secundaria... Un manual de secundaria... Es muy costoso... Entonces... Nosotros... Tenemos eso... Tenemos hoy... Alrededor de... Once mil becas... Un 10 mil pesos... La beca... Para complementar... Aquello que nos cubre... El Progresar... El Progresar... Cubre 16 a 24... Nosotros... Cubrimos... Lo anterior... Inclusive... Estamos dando becas... A algunos chicos... De la primaria... Con dificultades... Eh... Damos los libros... Trabajamos robótica... Eh... Y la verdad... Y ahora empezamos... Este año... Empezamos a repartir... Algunos... 10 tablets... A cada uno... De los centros de educación... De adultos... Tenemos 47... Que era una política... Y nos faltaba... Llegar a los adultos... Porque los adultos... Tienen en su nueva currícula... Eh... Cuestiones vinculadas... Con informática... Estaban aprendiendo... Y estaban aprendiendo... Con una cajita de cartón... Entonces... Me parece importante... Que el intendente... Toma la decisión... Y empezamos a entregar... Tables... A los centros... Así que... Se podría hablar mucho... Pero no quiero cansarlo... Hablamos un segundo... Esperemos... Esperemos que... Que podamos seguir haciéndolo... Y que la gente entienda... Que... El Estado... Es el que tiene que acompañar... Y que tiene que tender el puente... Para que todos y todas... Puedan llegar... Me comprometo... Cada 30 o 60 días... Tenía que hacer una nota... Por si no tenés que hablar... De tanto tiempo... Si... Porque... Veo que hay gestión... Veo que hay trabajo... Veo que... Y que para si también... Los chicos se informan... Y pueden aprovechar... Las oportunidades que hay... Como no... Muchas gracias... Gracias Antonio... Gracias a vos... Gracias a vos... Gracias a vos... Gracias a vos...